Roma, mayo de 2011 El Papa Juan Pablo III ha renunciado repentinamente al trono y ha desaparecido sin dejar rastro. Durante sus investigaciones en el Vaticano, el periodista Peter Adam topa con una misteriosa reliquia. Los colaboradores más cercanos al Papa están siendo asesinados de las formas más horribles. En la piedra de la Conciliazione reina el caos. Las calles están sembradas de cadáveres y escombros. Hace 30 minutos una gran explosión ha sacudido el Vaticano. La onda expansiva ha matado a miles de personas. Por el momento se desconocen las circunstancias de tan devastador ataque. Solo una cosa está clara. El Vaticano ha dejado de existir. Apocalipsis 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 Apocalipsis